Y este... Así que bombas ¡Cázanos! Ahí, 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 ahí ¡Uy! Volví a grabar porque es nuestra segunda victoria seguida ¡Tengo contacto! ¡No, no, no! ¡Ahí, aviéntalos! ¡Ahí abajo, Alas! ¡Ahí abajo, Alas! ¡Abajo, Alas! Ya los voy a reventar a ellos Oye, aventaron, rasimó Deje sin placasar, güey ¡Acá, acá, güey! ¡Vengo, pata! Lo dejé sin placas otra vez Espera ahí, güey ¡No, mames! Acá me reventó un, güey ¡Me, ahí, voy con Alas! ¡Me, ahí, voy con Alas! Lo dejé reventar a ustedes, güey ¡Soy un aso a Alas! ¡Soy un aso a Alas! Se está poniendo placas Sí, sí, se está plaqueando con la máscara puesta Ya salió de la... Ya salió del gas Por el... De los barcos blancos Solo quedan 4 en equipo ¡Buen trabajo! Y me chingan, me chingan, me chingan No mames, rodeados, rodeados wey, rodeados Escondete, escondete cabrón Aquí está, ahí te lo marqué, ahí te lo marqué Aquí está, aquí está Fuey, flacas, taco, flacas, wey, tenis, wey